Les agradecemos mucho de parte de mis compañeras y mía este detalle que han tenido, la verdad es que nos motiva escuchar estas melodías y que nos puedan dedicarnos a nosotras y a todas las mamitas que al igual que nosotras se encuentran laborando. Entonces de nuestra parte, muchísimas gracias por el detalle. Especialmente toda la orquesta de la municipal que nos ha vendido a rendir este homenaje, muchísimas gracias, es algo que nosotros no nos esperábamos. A pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles, no dejar pasar por alto esta fecha es muy bueno, muy emocionante y muchísimas gracias a todos ustedes. Esto levanta el ánimo al personal, le ayuda a seguir adelante con positivismo. Estamos pasando una etapa muy dura a nivel mundial y esto nos reconforta el espíritu, las ganas de seguir adelante. Y ejercer nuestro trabajo con puro profesionalismo. Y realmente esto es muy, muy bonito para nosotros, nos sentimos muy contentos de disfrutar de esta hermosa banda. Agradeciéndoles mucho a ustedes por haberme venido este pequeño homenaje que nos han ofrecido por el Día de las Madres a la banda municipal. Muchas gracias por todo y se les agradezco mucho y un fuerte, muy fuerte, muy grande abrazo para todas las madres de aquí del hospital. Y que viva el Día de la Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!